El día de hoy por mi tierra me hizo sentir quieto y despertó por el viernes dos sentimientos de mi gloria. Durante estos dos últimos años se han podido organizar cuatro ferias a nivel central, más las ferias regionales, es decir, que evidentemente las mujeres venezolanas siguen produciendo y siguen permaneciendo fieles al legado del comandante Chávez, de lo que es la construcción de la patria bonita y la construcción del socialismo femenino. La apertura de la Expoferia Escolar, Baja, Mujer y Color, 2018. Somos productoras de ropa textil, todo lo que se refiere a uniformes escolares y otros tipos de prendas de vestir y venimos trabajando desde hace mucho tiempo y siendo formadas y financiadas por el Banco de Desarrollo de la Mujer. Pertenezco a la cooperativa Titillín, es una cooperativa que fue la primera cooperativa financiada por el Banco de la Mujer, en la cual participaba mi mamá y desde los 12 años con ella aprendí a coser y participo en la cooperativa. Nosotros cosemos uniformes escolares, hacemos ropa de dama, ropa de caballero, ropa de niño.